Si tuviera que vivir sin tenerte cerca de mi Los días serían vacios sin ti Mis noches largas y tu amor Contigo veo la vida claramente Tal vez antes vi mi amor Y no tan fuerte como hoy Nuestros sueños tiernos son Sabemos donde ir tú y yo Abrázame, tócame No quiero vivir sin ti Nada va a cambiar mi amor por ti Deberías saber cuanto te quiero De una cosa quiero que estés segura Nunca pediré mas que tu amor Nada va a cambiar mi amor por ti Deberías saber cuanto te quiero El mundo cambiará mi vida Una estrella nos guiará Yo estaré ahí por si me necesitas Nada tienes que cambiar Porque te quiero de verdad Porque te quiero de verdad Deberías saber cuanto te quiero De una cosa quiero que estés segura Nunca pediré mas que tu amor Nada va a cambiar mi amor por ti Nada va a cambiar mi amor por ti Deberías saber cuanto te quiero El mundo cambiará mi amor por ti Pero no mi amor por ti No lo abbiamo por ti No lo rahat y lo hayo por ti No lo habl م Ni hayo por ti No lo hacemos